El que fue, pero, ¿qué? ¿Ya sabe el patrón? Dios, ¿qué hay? ¿Dónde? No, 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 yo vengo de ahí, el patrón viene, fue ahí, ahí no está. Lo mejor es intentar encontrarlo, ¿por qué te robaron? ¿Qué hicieron daño? ¿Quién te ríes de aquí, Henry? Bueno, arrasca mucho eso. ¡Uy, uy, uy! ¡Henry! Sí, 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 sí. No lo puedo creer. Escúchame, has visto... Si ves a este hombre, un telegrama, pregunta dónde va. Con esa gracia que siempre tienes, ¿vale? Eh, a ver, yo no te puedo enviar el telegrama porque no sé escribir, pero yo lo voy a buscar. Bueno. Y lo voy a encontrar. Vale. Yo sé que eso es maldito. Tan maldito como para entrar en propiedad privada y amenazar de, pues... No, escúchame, esto lo va a pagar. Voy a... Ay, qué tormento. Voy a buscar quien me ayude a encontrarlo. Eh, ¿a dónde van a ir ustedes, dime? Eh, buena pregunta. Buscaremos. Estamos buscando en todos los... Mira, yo sé que el Troquemada tenía problemas en Tumbleweed. Ahí no... Eh, sí. Al... Ya me dijeron un percance con un tiro. Voy a ir a San Deniz, a ver si lo encuentro ahí. Vale. Si encuentras cualquier... Cualquier indicio. Como si tienes que decirle a alguien que me mande un telecambio. Ok. Perfecto. A ti y al patrón. Exactamente. Perfecto. Ok. Pues... No te preocupes, Henry, lo voy a encontrar. Suerte con el trabajo. Te lo prometo. Voy a correr. Sí, 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 sí. No lo sabré, pero creo que es hora, por lo que está pasando. Más que nada para ir preparados. No importa. Lo que importa es encontrarlo. Voy a San Deniz a buscarlo. Vale. Ok. Eh, les mandaré un telegrama con el señor que escribe ahí, que yo no sé escribir. Vale. Vale. Vamos, pues. Entonces, el oeste descartado, ¿no? Sí. Vale. Vale. ¿Tienes una idea de dónde ir ahora? ¿Tienes una idea de dónde ir ahora? Eh, no tengo ni idea. Vale. Voy sobre la marcha, pues. Voy sobre estos. No. 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 Sí. No. 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 ¡Gracias! 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 No sé si estás por ahí, pero vamos a dar una vuelta por la gota. Así que guarda el arma. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Qué mente más amigable! ¡Bueno! A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!